Esta historia terminó, no existe Lo que un día construimos se ha esfumado Para seguir más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando No creas que no perdió la pena No creas que no eres importante Al contrario, yo te amo con todo el alma No creas que no perdió la pena No creas que no perdimos eso Que nos duele, en que nos duele No solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo lleva el viento Se lo lleva el viento Esta historia terminó, no existe Esta historia terminó, no existe Se ha esfumado para hacer que más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando Yo no aprendí a soltar amores Yo no aprendí a dejar de ir Eres un fantasma conmigo caminando Eres una apuesta de largo plazo Lo que construimos Lo que construimos se acabó 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 Se acabó, lo que construimos se acabó, fue solo nuestro, fue solo nuestro Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó Se lo oía del viento, se lo oía del viento En el 2000 los hombres de París, un cerebro inteligente que no se emborracha un viernes Un tonto loco, que se haga voz de un distinto animal que el sexo vuelva loco En el 2000 las mujeres visten gris los cielos, los transparentes no saben que a la mente Nos vuelve locas, un poco sonza, que ven a Ricky Martin y al revés se lo recortan Pero el planeta gira, gira a la derecha Y cada vez ya la noche es más tibia y sin amor se enfria No tengo un hombre ni haga gracia, me siento tan vacía A ver, a ver, que pase en el siguiente día En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente De dividirla, de ser resistente, de prestos, viejos, poros, mexicanos y panistas En el 2000 mi hermana va a parir, una célula que surge de una relación caliente Y deprimida, también ardida, oiga ese ser humano que ese aire la ha dejado Pero la caneta gira, gira a la derecha Y cada vez ya la noche es más tibia y sin amor se enfria No tengo un hombre ni haga gracia, me siento tan vacía A ver, a ver, que pasa si te digo Ya no soy, ya no soy La infácil criatura, la inocencia se acabó Ya no soy, ya no soy La vez de cuerpo extraño, ahora siente el corazón Ya no soy, ya no soy 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 Lo siento, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta canción la he grabado 1.560.499 veces Porque es muy rápida y pues es un trabalenguas Así que bueno, espero que les haya gustado Más o menos, es la primera vez que ven con lentes, creo Sí, ya sé que parezco some chispas Pero bueno, ese fue mi cover de hoy Así que bueno, espero que les haya gustado Y si quieren que siga haciendo canciones así como que del 2000 por ahí Déjenmelo en los comentarios Y si no, también déjenme sus comentarios La canción que ustedes creían Que sería chévere, que cante Y pues nada, les voy a dejar mis redes sociales aquí abajo Facebook, Twitter e Instagram Que son los que más uso Y ya, nada más Adiós, los veo en otro video En el 2000 Buscó hombres de país Un cerebro inteligente Que no se borrache viernes Ni un tonto loco Que sea baboso Ni un tinto animal Que el sexo vuelva loco En el 2000 Las mujeres visten gris Los tirantes transparentes Más abiertos Y a la mente Nos vuelven locas Un poco sonsas Y ven a Ricky Martin En revistas lo recortan Pero el planeta Gira, gira a la derecha Y cada vez ya la noche es más tibia Sin amor se enfría No tengo un hombre Ni agargas Y ya me siento tan vacía A ver A ver ¿Qué pasa en el siguiente día? En el 2000 Marta es una lombriz Que no deja de mirar De criticar toda la gente De dividirla De ser racista Existen fresas Ricos, pobres, mexicanos Y panistas En el 2000 Mi hermana va a parir Una célula creciente Y una relación caliente Y deprimida También ardida Oye a ese ser humano Que se ha ido Y la ha dejado Pero ahora el planeta Gira, gira a la derecha Cada vez ya la noche Es más tibia Sin amor se enfría No tengo un hombre Ni agargas Y ya me siento tan vacía A ver A ver A ver ¿Qué pasa si yo digo? Ya no soy Ya no soy La infantil criatura La inocencia se acabó Ya no soy Ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora siente el corazón Ya no soy Ya no soy La infantil criatura La inocencia se acabó Se acabó Ya no soy Ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora siente el corazón Que pasa en el siguiente día Ya no soy Ya no soy Ya no soy, ya no soy, la infantil criatura, la inocencia se acabó. Ya no soy, ya no soy, la de ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón, eh, eh, que pase en el siguiente día. Porque el alma se vacila, como el cántaro en la nube, y el amor acaba. Porque suave se desliza, como sombra la caricia, y el amor acaba. Llegarse cadenas, lo que fueron cintas blancas, y el amor acaba. Porque llegas en rutinas, las caricias más divinas, y el amor acaba. Porque sumo como ríos, cada instante nueve el agua, y el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el hueso, y el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque una vez para siempre, y hasta la belleza cansa, y el amor acaba. Y el amor acaba. Y el amor acaba. Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, y el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueve el agua, y el amor acaba. Porque el corazón de darse, llega un día en que se aparte, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, y hasta la belleza cansa, y el amor acaba. El amor acaba. Y el amor acaba. Y el amor acaba. Quiero regalarte las estrellas, o la luna entera, una hora hecha para respirar. Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras, o también pinturas para dibujar. Un reloj que no se sienta, flores que ponen contentos, libros que se trapen hasta el final. Un pastel, 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 un pastel Quiero ver cómo te muevas, quiero huir, me encantó la voz, quiero, quiero más Cuando tú viste, no te pases, si en la prueba sufriré Quiero detener el tiempo, quiero detener el tiempo y quiero despertar Quiero levantarte la visión con la luna entera, una hora está para respirar Un pastel, una estrella, un pastel que tiene la letra, también pinturas para dibujar Quiero decir que con la visión con la luna entera, una hora está para respirar Quiero decir que con la visión con la visión con la visión con la visión Quiero ver cómo te mueves, quiero huir, me encantó la voz, quiero, quiero más Cuando tú viste, no te pases, si en la prueba sufriré Quiero detener el tiempo, quiero detener el tiempo y quiero despertar Quiero regalarte la visión con la luna entera, una hora está para respirar Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras, también pinturas para dibujar Un pelo que no hace tiempo, flores, tiempo muy contentos libres, que te atrapen hasta el final No, 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 no Alma mía sola, siempre sola Sin que nadie comprenda tu sufrimiento Tu horrible padecer Fingiendo una existencia siempre llena De dicha y de placer De dicha y de placer Si yo encontrara un alma como la mía Cuantas cosas secretas le contaría Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dijese todo con su mirada Un alma que embriagase con suave aliento Que al besarme sintiera lo que yo siento Y a veces me pregunto Qué pasaría Si yo encontrara un alma Como la mía Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dijese todo con su mirada Un alma que embriagase con suave aliento Que al besarme sin decir nada Que al besarme sintiera lo que yo siento Y a veces me pregunto Y a veces me pregunto Qué pasaría Qué pasaría Si yo encontrara un alma 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 Que sin atención Alma mía sola, siempre sola sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, ¿cuántas cosas secretas le contaría? Un alma que al mirarme sin decir nada, me lo dijese todo con la mirada. Un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto, ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma? Si yo encontrara un alma como la mía. ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? sin decir nada me lo dijese todo con la mirada un alma que embriagase con suave aliento que al besar me sintiera lo que yo siento y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía que la mía que la mía En el día de tu cumpleaños sobrecubijas construí un árbol Sobre papeles dibujé caminos que un día cruzaría contigo Solía recordarte en las mañanas que ya era hora de salir a caminar Solía decirte lo que en esos días me hacía temer que me dejaras En el día de tu cumpleaños diseñé unos zapatos blancos Te ayudarían a correr en las calles, subir montañas las que estén más altas Solía lamentar todos los días que en la tarde se terminaría Solía pretender estar tranquilo y la tristeza no se notaría Por favor, por favor, solo te pido una semana más Construyamos barcos llenos de papeles y escribir memorias Por favor, por favor, solo te pido un otoño más Cursis, melodías cantaré toda la semana para ti Cursis, melodías, todo el día Son nuestra armonía, son nuestra armonía No se olvida, todas las memorias siguen en mí Nunca se terminan Nunca se terminan En el día de tu cumpleaños Sobre cobijos construía un árbol Sobre papeles dibujé caminos Que un día cruzaría contigo Solía recordarte en las mañanas Que ya era hora de salir a caminar Solía decirte lo que en esos días Me hacía temer que me dejara En el día de tu cumpleaños Diseñé unos zapatos blancos Que ayudarían a correr las calles Subir montañas las que estén más altas Solía lamentar todos los días Que el atardecer terminaría Solía pretender estar tranquila Y la tristeza no se notaría Por favor, por favor Solo te pido una semana más Construyamos barcos llenos de papeles Y escribir memorias Por favor, por favor Solo te pido un otoño más En el día de tu cumpleaños Y la tristeza no se notaría Y cursis, melodías cantaré Toda la semana para ti Solo te pido una semana más Construyamos barcos llenos de papeles Y escribir memorias Por favor, por favor Solo te pido un otoño más Cursis, melodías cantaré Toda la semana para ti Toda la semana para ti Esas melodías Todo en mía Son nuestra armonía No se olviden Todas las demoras Siguen en mí Nunca se termina Por favor, por favor Solo te pido una semana más Construyamos barcos llenos de papeles Y escribir memorias Por favor, por favor Solo te pido un otoño más Y cursis, melodías cantaré Toda la semana para ti Toda la semana te voy a cantar canciones Y gracias por escucharme Toda la semana te voy a cantar canciones La primera noche que te vi Yo sabía que eras para mí Jamás otros besos preferí Porque siempre estás en mí Mujer divina Como fascinas Y me dominas Y me dominas Y me dominas El corazón Y es por eso que yo soy feliz Porque ahora yo te tengo a ti Prieta linda Prieta linda Tú eres para mí Y yo siempre soy de ti Mulata Mi Prieta Mi cielo Te quiero Te adoro Divina mujer Mujer ¡ Explica lo 레 выс driveway! Te voy a hacer Te voy a hacer Te voy a hacer Una estatua ¿Quiere我在 Westminster? Para que pueda todita la gente pasar por allí e irte a mirar Mulata, mi prieta, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer Mujer divina, como fascinas y me dominas El corazón, mi mulata, el corazón El corazón El corazón Mujer divina, tienes el veneno que fascina En tu mirar Mujer Que no se olvida Tienes vibración de solatina Apasionada Tienes el perfume de naranjo en flor El adictivo porte de una majestad Sabes de los filtros que hay en el amor Tienes el hechizo de la llanta La divina magia de un atardecer Con la maravilla de la inspiración Tienes en el ritmo de tu ser Mujer Todo el palpitar de la canción Y eres la razón de mi existir Mujer Tienes en el ritmo de tu ser Tu me haces caminar Tienes en el ritmo de tu ser Tienes en el ritmo de tu ser Tienes en el ritmo de tu ser Ok 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 Acostumbrado a decirte que con una sonrisa Acostumbrado a regalarte con los ojos una flor Ya no te he vuelto a decirte que Nunca más te regalé una flor Mala costumbre no decirte que quiero a mí y a vos Aquellas cosas que hace algunos años nos hacían reír Están tomando forma de recuerdos y nos hacen llorar Ya no hemos vuelto a caminar de la mano Por la playa hasta que muera el sol Mala costumbre nos guiré en la arena Tú y yo Aventurera que se acaba el tiempo para aventurar Aventurera que no tenga cada costa en su lugar Aventureros de la madrugada vamos a juntar Amaneceres empinando besos hasta emborrachar Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Aventureros hasta que la luna vaya a naufragar Hasta que el día nos recuerde todo lo que hay que olvidar Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Los nombrados suponen que tú ya me conoces bien Tengo postergado nuevamente un beso solo por creer Que un sentimiento no puede morirse Y se conquista una sola vez Tu mala costumbre que lo entienda y no lo quiera comprender Aventurera como un navidad La de complicidad Aventurera puedes darme fuerzas para continuar Aventureros de la madrugada vamos a estallar Ar, en un millón de nuevas aventuras en la oscuridad Ar, nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Aventurera ya se acaba el tiempo para aventurar Ar, aventurera que no tenga cada cosa en su lugar Ar, nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Aventurera ya se acaba el tiempo para aventurar Ar, aventurera que no tenga cada cosa en su lugar Ar, nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Aventurera con una mirada de complicidad Ar, aventurera que no tenga cada cosa en su lugar Acuérdate de Acapulco De aquellas noches María bonita, María vela Acuérdate de Acapulco Acuérdate de Acapulco Que en la playa Con tus ruenitas Las estrellitas Las enjuagabas Tu cuerpo del barco Vete Una belgarete Venían las olas No columpiaba Y mientras yo te miraba Yo digo con sentimiento Mi pensamiento me traicionaba Te dije muchas palabras De esas bonitas Con que se endulcen los corazones Pidiendo que me quisieras Que convirtieras En realidades mis ilusiones La luna que nos veía Y hace ratito Se hizo un poquito desentendida Y cuando la vié escondida Me arrodillé Pa' besarte Y así entregarte Toda mi vida również Mi vida la Peque y la Amores habrás tenido Muchos amores María bonita, María del Alba Pero ninguno tan bueno Ni tan honrado Como el que hiciste que en mí brotara No traigo yet, no de flores Para ponerlo como una ofrenda bajo tus plantas Recíbalo emocionada Y júrame que no mientes Porque te sientes idolatrada Júrame que no mientes Porque te sientes Idolatra Acuérdate De Acapulco De aquellas noches María bonita, María del Alba Acuérdate Que en la playa Con tus manitas Las estrellitas Las enjuagabas Tu cuerpo del mar Juguete Nave al garete Venían las olas Lo columpiaba Y mientras yo te miraba Lo digo con sentimiento Mi pensamiento me traicionaba Te dije muchas palabras De esas bonitas Con que se arrullan los corazones Pidiendo que me quisieras Que transformaras En realidades Mis ilusiones La luna que nos veía Y hacía un ratito Se hizo un poquito Desentendida Y cuando la vi escondida Me arrodillé Pa' besarte Así entregarte Toda mi vida Amores Habrás tenido Muchos amores María bonita María del Alba Pero ninguno Tan bueno Ni tan honrado Como el que hiciste Que en mí Brotara Lo traigo lleno De flores Como una ofrenda Para dejarlo Para dejarlo Bajo tus plantas Recibelo Recibelo emocionada Júrame Júrame que no mientes Porque te sientes Porque te sientes Idolatrada Júrame que no mientes Porque te sientes Idola Idola Trabajal Gracias. 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 El amor, quiero llevarte a amarte y me duele Y amarte duele, quiero llevarte a amarte y quererte Si el mundo no conspira no se puede el amor Quiero llevarte a amarte y me duele Y amarte duele, te duele Y amarte duele, te duele, te duele Y amarte duele, te duele Te duele, te duele, te duele el amor Gracias por ver el video. Te quiero de aquí amarte, amarte duele tanto que no sé qué hacer, si verte en el aparador, tocarte y quererte amarte duele. Te quiero de aquí amarte, aunque la gente siga nuestros pasos. Socio, te pido que no mires el reloj y quédate aunque me duele. Amarte duele, quiero llevarte, amarte y quererte. Si el mundo no conspira no se puede el amor, quiero llevarte, amarte y quererte. Escaparé contigo a amarte. No importa nada, te podré querer, pero tu hermana dice que no sientes lo que dices y me duele. Amarte duele, quiero llevarte, amarte y quererte. Si el mundo conspira no se puede el amor, quiero llevarte, amarte y quererte. Amarte. 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 Amarte duele, quiero llevarte, amarte y quererte. Si el mundo conspira no se puede el amor, si el mundo conspira no se puede el amor, quiero llevarte, amarte y quererte. Amarte. Amarte. Amarte duele, quiero llevarte, amarte y quererte. Si el mundo conspira no se puede el amor, quiero llevarte, amarte y quererte. Si el mundo conspira no se puede el amor, quiero llevarte, amarte y quererte. ¡Gracias! ¡Sazu! Me ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme Mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre Para siempre amarte, corazón tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte Ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas Ya no me importa lo que piensen los demás A ti me quedo para ser testigo siempre de la vida Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos Corazón tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón tú sí sabes quererme como a mí me gusta Corazón tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte Corazón tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón tú sí sabes quererme como a mí me gusta Corazón tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte Corazón tú sí sabes quererme como a mí me gusta ¿Qué es bromística? Ay no sé que me gusta Muchísimas gracias siquiera, dame un poquito de tu amor nomás, dale a mi boca la ilusión primera, es ese beso el que nunca olvidaré, porque llevas la huella insensata del primer olvido, porque así como yo te he querido no querés jamás, dame un poquito de tu amor si quiera, anda un poquito de amor nomás, solo un poquito de tu tacto, solo un poquito al dormir, no seas dejado, tienes que probar, para decidir si, si o no, para decidir si, si o no, quisiera seguir, dame un poquito de tu amor si quiera, dame un poquito de tu amor nomás, dale a mi mi boca la ilusión primera, es ese beso el que nunca olvidaré, porque llevas la huella insensata del primer olvido, porque así como yo te he querido no querés jamás, dame un poquito solo un poquito de tu amor, ni siquiera, anda un poquito de amor nomás, solo un poquito solo un poquito de tu tacto, solo un poquito al dormir, no seas lejano, tienes que probar, para decidir si, si o no, para decidir si, si o no, quisiera seguir solo un poquito de tu tacto, solo un poquito al dormir iiii iiii Hola, pues espero que les haya gustado muchísimo este cover, la verdad yo disfruté mucho estar aquí, vean la belleza de este lugar lo disfruté muchísimo, y aparte pues porque estoy con mi primo, que fue el que me ayudó para grabar este video, y también quiero agradecer muchísimo a Alberto, que también me ayudó y también quiero agradecer muchísimo a cada persona que se ha suscrito a mi canal, porque que creen, ya llegamos a los 18 mil suscriptores y bailando y bailando singing in the shower can I die Can I die How I do, how I do to master mine can I First A If ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!